En una ceremonia especial, el alcalde provincial Santiago Canola Rosa hizo entrega de las 22 nuevas cuentas a beneficiarios del programa social Pension 65 en nuestra ciudad. Para mí es una alegría inmensa porque sé que tal vez no es mucho lo que se como monetariamente llega, pero es algo que llegó después de muchos años que ustedes merecen. Y el que tienen que agradecer este beneficio es al Presidente de la República, Ollanta o mal acaso, porque este programa pertenece al gobierno central. Nosotros somos operadores, facilitadores y trabajamos de la mano con ellos para lograr que la gente que lo necesita acá en nuestra provincia sea pues acreedora de este trabajo. Formamos parte de toda una estructura de trabajo, pero la voluntad, la decisión que se tomó para que esto existiera, y tengo que reconocerlo, es de nuestro Presidente Ollanta o mal acaso. Son 22 personas de la tercera edad provenientes del cono sur de Huacho, quienes a partir de ahora recibirán cada dos meses la soma de 250 nuevos soles, que los ayudará a solventar sus principales necesidades. Para nosotros es una satisfacción grande de que nuestro trabajo tenga frutos. Este es un rostro visible de la gestión, de proyección a la comunidad a partir de los programas que tiene el Estado. Hay que reconocer que el gobierno central a partir de estos programas les da la oportunidad a cada una de las personas de la tercera edad para poder sentirse más cómodos en la parte vivencial, a partir de apoyarlos en una subvención económica que para ustedes cada dos meses va a paliar en alguna forma las necesidades. Para contar con esta asistencia solidaria que otorga el gobierno central, las promotoras municipales constataron previamente, en los mismos domicilios de los beneficiados, la situación de precariedad en la que viven. Muchas gracias y que Dios le bendiga ya, que sean sus éxitos. Recibo, muchas gracias. Mami todavía contenta va a recibir ya su presión. Contenta, papacito lindo, porque yo no tengo ayuda de nadie, soy sola, no tengo hijos, vivo solita papito. Estoy muy agradecida del señor alcalde, yo siempre he recorrido con él cuando fue alcalde. Prácticamente estamos muy agradecidos al Consejo Provincial, por esta pensión que nos dan a los viejos, a los adultos. Estamos felices de haber recibido esta pensión de 65 de parte de nuestro alcalde de Guachano. Estamos felices porque es una ayuda, porque nosotros casi ya no trabajamos, y agradecemos bastante al alcalde Cano y a todos los miembros del Consejo que han hecho posible para que nos dé esta ayuda que necesitamos con urgencia. Es una evaluación a tiempo y precisa. Sí, de todas maneras, porque ya a una edad ya casi nadie le da trabajo. Sí, gracias, muchas gracias. El burgomaestre Guachano estuvo acompañado por José Latorre Galvez, jefe territorial del Programa Nacional Solidario Pensión 65, el primer regidor Marcelo Abejarano, el gerente municipal Richard Loza y el gerente de Desarrollo Humano Miguel Flores. Con esta nueva entrega de cuentas ahora suman 113 los beneficiarios en todo el distrito de Guacho, cumpliendo siempre con los requisitos y bajo la permanente supervisión del Gobierno Nacional para que esta ayuda llegue a quienes realmente lo necesitan. Los usuarios agradecieron la voluntad política de esta gestión por estrechar coordinaciones e impulsar desde la Corporación Edil esta acción social del Estado.